Gloria a Dios Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los cientos millones de demonios Es posible con Cristo Somos más que capaz Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los cientos millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los cientos millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los cientos millones de demonios Es posible, es posible Es posible vencer a los cientos millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible, es posible En santidad Al finalidad Todo un poder Se poder Es posible no estar, quiero conquistar, es posible llegar A perfección, importa las circunstancias, todos podrán detener Es posible, es posible, vamos a llegar Es posible no estar, quiero conquistar, es posible llegar A perfección, importa las circunstancias, todos podrán detener Es posible, es posible, vamos a llegar Solamente irle por nuestros corazones, de todas las palabras Y pongamos la de nuestra boca, será como si hablas en la vida Como un muerte, se morirá Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe Somos científicos espirituales de Dios Lesveremos, traemos el reno A civilización de fuerza O sin llegar a algo solo de vivir en la dimensión de fe Somos en ti con Espíritu Padre de Dios No veremos nada con eso en civilización fe Solamente dile con tus corazones de toda la palabra Invocándola en nuestra boca será como esa gracia Como antes se volverá Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe Somos científicos, Espíritu Padre de Dios No veremos nada con eso en civilización fe No veremos nada con eso en la dimensión de fe Somos científicos, Espíritu Padre de Dios No veremos nada con eso en civilización fe Solamente envemos nuestros corazones de toda la palabra Y pongamosla en nuestra boca será como esa gracia No dirá solo un fuerte Y se morirá Solamente en la dimensión de toda la palabra Y pongamosla en nuestra boca será como esa gracia Solamente en la mitad Solamente enвер獄ä Solamente en la mitad Solamente en la mitad Solamente en nuestra boca será como esa gracia ¡Suscríbete al canal!